A la pregunta de si la bolsa está cara responde Manuela Arroyo, director de Estrategia en España de JP Morgan, que no, definitivamente no, si la comparamos con la renta fija y sobre todo si lo hacemos con su serie histórica, por lo que está en su justo valor y aún tiene recorrido al alza. Apunta este experto que vamos a ver correcciones pero que el saldo final de 2014 será positivo, no debemos desesperar y sufrir de vértigo, pero no obstante afirma que estamos en una fase del rally más madura y que no va a bastar con unas políticas monetarias lasa para respaldar las subidas. Señala que necesitamos ver crecimientos en la economía y en los beneficios empresariales. Desde JP Morgan señalan que parece que será este 2014 otro buen año para los activos de riesgo y para sus gestores. No obstante, creen que habrá que estar preparados para asumir la volatilidad y aprovechar las oportunidades que se presenten sobre los destinos de las inversiones. Confiesa Arroyo que le gustan tanto Europa como Estados Unidos, aunque las expectativas de beneficios le hacen decantarse por la renta variable del viejo continente. Y a pesar de este panorama tan alentador, Manuel Arroyo nos dice que tres riesgos pueden hacer temblar la renta variable, tres cataclismos, como son un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, un escenario de deflación en Europa y los problemas en China derivados del enfriamiento de su economía. Aunque manténgase tranquilo porque estos riesgos están lejos de producirse.